El Como un reflejo dorado en un cristal Ya no es tan tarde, no sé cómo hablar, no sé cómo hacer El, 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 el Es un sinfierno, amor eterno, ganas de estar con él El, 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 el Slave sonrisa y tengo prisa y quiero estar con él Tiene en sus ojos la estrella que brilla más bien Tiene en sus manos la fuerza para luchar en él Como el viento rebelde, violento, pero al final El, 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 el Curso e infierno, amor eterno, ganas de estar con el El, 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 el Chau de sonrisa, quiten con prisa y ganas de estar con el El, tiene en sus ojos la estrella que brilla más El, tiene en sus manos la fuerza para luchar El, es como el viento rebelde, violento, pero al final El, 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 el El, 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 el Chau de sonrisa, quiten con prisa y ganas de estar con el El, 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 el Curso e infierno, amor eterno, ganas de estar con el El, 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 el El, 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 el El, 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 el El, 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 el El, 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 el El, 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 el